Pablo, vosotros lo que decís es que tanto Gustavo de Aristegui como el diputado Gómez de la Serna digamos, hacen de intermediarios con empresas españolas en países extranjeros y se llevan comisiones, eso es lo que vosotros desveláis hoy en el diario El Mundo Exacto Antonio, nosotros decimos que tanto el diputado como el embajador son comisionistas, trabajan como agentes para empresas españolas en el extranjero y les ayudan a conseguir contratos principalmente de obra pública en diversos países de África y Latinoamérica Lo que ocurre, vamos a ver, ellos están diciendo que tienen la autorización del Congreso de los Diputados para hacerlo Sí, nosotros, a ver, en ningún momento hemos dicho que no tuvieran esa autorización y ni siquiera hemos dicho que sea algo ilegal lo que pasa es que creemos que es importante que la gente conozca que cuando un diputado despacha en tres líneas como ha hecho Gómez de la Serna sus actividades que dice que es administrador único de una sociedad y que esta sociedad se dedica a labores de consultoría creemos que es importante contarle a la gente en realidad en qué consisten esas labores y eso es lo que hemos hecho ¿Cómo sería el modus operandi, tanto de Aristegui como del diputado? Bueno, en el caso de estos señores, cada uno tenía una empresa las crearon a finales del año 2009 con apenas un par de meses de diferencia y luego registraron una marca en la oficina de patentes y marcas que es bajo la que operaban ellos firmaban contratos con diversas empresas españolas tenemos contabilizadas aproximadamente 20 y en esos contratos ellos se comprometen a viajar a los países donde las empresas estén interesadas en abrir negocio a presentarles a gente del gobierno a personas de empresas públicas y privadas que puedan estar interesadas en su negocio y por esta labor ellos cobran una iguala fija que en el caso del ECNOR que es el contrato, los contratos que hemos contado hoy en el mundo pues era de 15.000 euros mensuales más una comisión del contrato conseguido en otros casos de otras empresas pues las igualas podían variar entre 8.000 euros 5.000, 10.000 o lo que fuera y luego siempre una comisión a pactar sobre cualquier contrato conseguido El mundo dice no hay derecho va a acudir a los tribunales él dice además que todo esto es fruto de una extorsión de un ex empleado A ver, a mí es que me llama poderosamente la atención dos detalles de estas explicaciones que da el diputado Gómez de la Serna La primera, que está muy tranquilo porque dice que comenzó su actividad previamente a su labor como diputado Bueno, pues el señor Aristegui, su socio la empezó siendo diputada entonces yo no sé si el señor Aristegui no puede estar tan tranquilo como está Gómez de la Serna En segundo lugar, tanto uno como el otro nos han reconocido a nosotros también a la cadena SER que ha sacado la noticia hoy que sus actividades eran esas es decir, que ellos cobraban comisiones por conseguir contratos en el extranjero entonces yo no entiendo muy bien cuál es la extorsión si lo que está contando este ex empleado al que denunció el señor Gómez de la Serna es todo cierto ¡Gracias! ¡Gracias!